Hello, por fin lo mas rey, mirenlo aqui, el hombre que dijo que cuando llegamos a los 1000 suscriptores chicas iba a dejar que yo lo maquillara asi que vamos a intentar, vamos a intentar maquillarlo, espero que no sea un video tan largo, saludala muchacha Hola, ahi esta, no un maniquí hablo, bueno vamos a empezar a ponerle primer, voy a usar el monistar en la cara, obviamente en D, claro, en el D, aja, aqui, te gusta como se siente, es suavecito, mira como se pone en la cara, se siente suave, esos poros van a desaparecer, como silicón, como culito de bebe, vamos a tratar de tapar el aeropuerto, ok? ahora vamos a ponerle corrector, voy a usar corrector mas claro que tengo, porque el hombre es un poco mas claro que yo y con un fluffy, un fluffy brush, mira pa arriba, mira pa arriba vas a quedar bien, que te pasa? estoy llorando que? no, no llores, mira pa arriba ahi, mira pa arriba, no se te mira pa arriba que las líneas de expresión se marcan mas, por medio y las arrugas que es? cual es tu miedo? no te lo voy a poner en la cara, a mi en el ojo ahi déjame ponerle un poquito por aqui y tapar un poquito los ojos de la nariz déjame ver que va a tener que tapar no llores que? pero si no te estoy haciendo nada no te echas para atras por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui esta re hir ehh ahora voy a ponerte la base y yo estoy sudando voy a ponerle la drins drins no no no, frusa el señor un señor fruso. Vas a quedar HD. ¿Qué? Vas a quedar ready para televisión HD. Claro. A ver. Ya sé, ¿verdad? Es que por algo yo no maquillo a nadie. Soy bien delicadita, ¿verdad? Sí. ¿Estás sobre la brocha? ¿Eh? Pero mira para acá un poco porque necesito esta parte por aquí también. Y acá arriba. El área fuerte. En esta parte un poquito, en ahí unas manchas. Mira para arriba. Después de esto me vas a pedir que te maquille por diario. No creo. Y aquí, el bigote. ¿Ya sabes qué maquillaje quieres? ¿Qué colores quieres? ¿Qué paleta quieres? ¿Eh? ¿Sabe aquí? ¿La que ella sabe aquí? ¿Colores neutrales o vivo? No, son. ¿Colores suaves? No quiero que parezca que estás en Barcelona. No, no. No. Es que un brazo grande. Es una draga. Bueno, casi draga. Pero ya puedo. Vos a ver... Pero se da acá. Esta brocha es muy caro. Admiro a los... disculpen que me tengo que mirar porque no llego. Mira para arriba. Admiro a los maquillitas. Mira a las chicas para que vean lo que estoy haciendo. ¿Cómo te estás quedando? Uh! No te mires tú. que no quiero que se asuste déjame este setting mira para que no oye, esto es maquillaje por aquí ahí ay, hasta regio ahora se me falta ok, eso mismo vamos a ponerte prebase cierra el párpado así no lo cierres duro oye, difícil se maquillar el párpado es arrugado ahora vamos a ponerlo por acá con los gatos mira para el frente mira para la cámara mira la cámara que está en te veo ok tiene su prebase va a quedar como dulce la diván ok ahora quieres esta paleta te gustan estos colores no quieres pensé que me dirías que sí ok, pues nos vamos de estos colores esta si le gusta esta la conoce ahí se siente más seis ok ok fin marín de dos fin güey acá la marca de tres cuáles vamos con este color voy a ponerle un poquito de zinc cierre el párpado aquí en todo el párpado como veis está quedando ahora vamos a ponerle un poquito de un colorcito más oscuro para marcar la cuenca está bien mira para que te vean no puedo ponerlo abierto ahí no me acuerdo cuál fue el que te puse creo que fue este y el señor como maquillista era bien bota ok mira para allá para que te vean pues mira no quita las cosas abiertas sino que pongas la cara para allá para que te vean estoy marcandole aquí la cuenca como él no tiene mucho espacio hasta fue tu cabeza enredada ahora se me olvida que fui yo que te lo manché y te lo formó un cabrón ok, a ver mira a la chica que piensan el reloj voy a ponerte aquí un poquito más oscuro aquí la cuenquilla ok está quedando y ahora vamos a ponerte un colorcito claro debajo de la de la esquina como caso no tiene pálpado si tú como mujer estuvieras bien fastidia aquí para maquillar se te haría bien difícil ok voy a pasar que esta brochita por aquí que se te fall out de aquí salió sombra ok mira para allá para que las chicas vean como va a ser look te va a encantar mmmm en serio no estás mal oye si este es así ahí se ve ok ahora cierra el ojo a mí abre el ojo mira para arriba no te asuste ok no llores don't cry for me oye pero no cierras el ojo no es tan fácil pero no lo entieres porque si me vas a hacer un revolú mira para arriba lo que tienes que hacer es relajar el ojo ay esto de maquillar a la gente no me gusta ahora voy a maquillar la ceja aquí una cámara ¿te suena ese sonido? ¿te gusta? hay estás quedando casi te compro que te estuvieran vendiendo ¿qué? porque dijiste, ay no, cierra el ojo agarra lo que le estás huyendo no lo esconda 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 no te voy a pasar el labio porque me vas a hacer sendos rejones ay ok, ahora vas a mirarme ay, déjala así wow, yeah baby hasta el cielo ¿dónde estás? a marcar de pestaña tú mira para el frente si quieres decir el reloj para que no se... ábrelo y cierra abro el cielo como te sientas menos amenazado ahí cierra el eso es lo que me refiero te lo hagas por el modulo suave ok no se dejó poner las pestañas postrisa me dijo que con eso no transaba sorry yo sé que querían verlo con pestañas postrisa pero ok ok ahora mira para allá abajo no tiene casi pestañas de hecho no tiene no tiene no tiene no tiene ok ahora vamos a contornear la cara ahí está mira pero quien va a ratificar ¿yo? se rotía abriendo los ojos mira no parece un jugador de fútbol pero pero no tanto mira para allá acabas de fastidiarte el maquillaje no lo voy a asiglar te vas a quedar con un jugador de fútbol que tendrías que desmaquillarte completo otra vez voy a taparte un poquito aquí eso sería un maquillaje para diario para ti esto es sudampe como así aquí ahí ¿te quieres que te tape la papa? eso es lo que no sabe jajajajaja yo puedo intentarlo bueno yo intento esta palma la mía y usted me va a explicar ahí esto es lo que dice que tú puedes decir y me haría acabas de ver cabrón eh 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 des des chaval chaval eh eh si chaval el maquillaje el maquillaje que culpa te importa cerrarte los ojos así bien duro no 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 eso no sale solo hey voy a ver el video y te voy a ver cerrando los ojos bien duro deja que vaya a editarlo poniéndolo aquí iluminador aquí el hueso de cupido que se vea glow y ahora vamos a la parte importante a pintarte los mosoletes jugador de fútbol este es tu jugador favorito este es tu jugador favorito estoy maquillada la gente es lo mio para que te brillan los cachetes perra vez te brillan los cachetes ah si para ver si te brillan a ver si te brillan ahora voy a poner este lipstick ¡Dale, que es lo último! ¡Ya estamos terminando! ¿Cómo me va a poner la boca? ¡Así! ¡Así! ¡No, no tanto! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Ahí! Mírate, con un colocito suave. No, pero no la cierre. ¡Uy! ¡La cierre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ah, María! ¡Mira que te quedó el piquito ahí! ¡Ajá, sí! ¡No! ¡Ahí está feo, espérate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mmm! ¡Mira la boca como viejita! ¡Ahí! ¡Mmm! ¡Vamos a poner teclose! ¡Ya! ¡Madre! ¡Ahí! ¡Abre la boca un poco, por favor! ¡Ahí! 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 ¡Aquí, espérate! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No, pero regatelo bien! ¡Ahí mismo! ¡Así mismo! ¡Como que te gusta! ¡Dice mula! ¡Déjame tratar de tapar un poquito lo que hiciste! ¡Ay, qué desastre! Bueno. ¡Aquí está! ¡El look final! ¡Mira la chica! ¡Cumplió! que coco jajaja cumpliste ya? viste? no es un hombre que cumple lo que promete pero me dañaste el maquillaje me has hecho una jajaja y ahora adelante tenemos que practicar más esto jajaja bueno chicas ya vieron el proceso a lo mejor hay una parte que hay que cortar un poco pero nada aqui estamos este es Mr H maquillado cumplio aunque me lo deje de no me lo chavo un poquito al final bueno chicas nos vemos bendiciones cuídense mucho despídete mi hijo mi hijo de hoy jajaja bye bye jajaja